Música Buenas gente, muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estancia de la Zona Empresa ¿Cómo les va? Creo que bien Bueno, acá seguimos esperando por las lluvias Para nada de los lotes, para poder seguir sembrando Y bueno, les quería comentar que acá estoy volviendo A hacer una venta de cereal, grande, de unos 600.000 De dinero He pedido a comprar y tomar de soja Llegan todavía unos 60.000 kilos de soja Y bueno He vendido Quiero hacer una compra Hace rato ya que tengo ganas No sé si voy a empezar con Chancho La verdad que estuve pensando y viendo Y quería hacer algo que no había hecho antes Así que bueno Vamos a ver si podemos Arrancar con las ovejas No sé si les gusta la idea O no Pero bueno Creo que los Chancho ya Casi todo lo hacen Yo ya lo he hecho acá en Francia Hace un mes anteriormente Y acá acá también Además de que no tengo todo lo necesario Y bueno Quería probar algo nuevo A ver qué tal A ver cómo nos iba Ya que está Quiero aprovechar el momento Para que la gente En los comentarios Me dé consejos Sobre las ovejas Porque nunca lo hice Y bueno No sé mucho al respecto Así que si me pueden ayudar Se los agradecería Vamos a ir para allá Lo quiero colocar Lo que va a hacer El sector animales Bueno Acá la tierra Ya está preparada Así que bueno Vamos Vamos a empezar Con la compra Bueno Acá Compré ya El corral de las ovejas Muy lindo Tenemos una tranquera Acá Todavía no tengo las ovejas Obviamente Esto le falta mucho Está Ya el establecimiento Está Está puesto Pero bueno Le va a faltar mucho Obviamente Todavía tenemos que hacer Todo lo que es Camino Tenemos que Poner Quiero conseguir Una bomba de agua Para poner A ver si consigo En el mercado O para hacer Un reservorio De agua Para los animales Bueno Tenemos que Tenemos que hacer mucho Todavía Tenemos que Hacer los caminos Alambrados Y mucho más Está muy lindo El corralcito Este Para las ovejas Están los Comederos Y agua Todo acá Todo acá La verdad Que está Muy lindo Muy lindo El cerco Del alambrado Tenemos una puerta Trasera Está muy completito La verdad Muy lindo Muy lindo Vamos a correr Vamos a continuar Con la Vamos a ver Si hacemos Los caminos La verdad Que con el lote No se que hacer Esto acá Bueno Esto lo vamos a tener Que Compactar No Me parece Que no lo voy a utilizar Esta parte Como Un lote Y De acá En adelante Si lo voy a dejar Como para pastura Ya que Bueno Lo que no entendió Que la oveja Necesitamos Hierba O heno Así que Bueno Esta parte La voy a dejar Para sembrar hierba Esa Y una parte Que tenemos Al sur De De la estancia Tenemos hierba Así que Bueno Vamos a ir Juntando De los dos lados O si Que va Vamos Vamos a ir Organizando El sector De los animales Bueno Ahí Ya Más o menos Está hecho Acumamos un poco La tierra Con los alrededores Hacemos un fincamiento Para poder Ingresar Por todos lados A la Más que era Los corrales De la oveja Y ahora Bueno Vamos a echar el día Estoy moviendo Esta herramienta Y te ayudo Todo acá Porque Quiero aprovechar Y cortar un poco El pasto Así que Es exitoso El lugar Vamos a dar Todo bien Varios frutos Así que Bueno Estamos moviendo La herramienta Y vamos a estar acá Ahora Ya que Tengo bastante lugar Disponible Sin pasto Así que Bueno Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno gente, ahora sí, vamos a arrancar con el Sportage. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar un poco de mantenimiento. Vamos a arrancar. 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 Bueno, ya no tenéis que pasar lo que está allí pasando ahora, voy a ir con el freno, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. no, no, para mí bueno, acá andamos medio complicados en el barro, estamos a pleno pero el chondil va para mí, no, no, el chondil no afloja no afloja el chondil qué máquina acá qué máquina qué máquina Bueno gente, se va a ir terminando el videito, espero que les haya gustado el capítulo. Es una gran cosa hoy, ya que no tenemos un edad para seguir con la siembra. Pero bueno, la idea era mostrar un poco la nueva inversión, el corral de las ovejas. Espero que les haya gustado. Y bueno, mostraron también un poquito de lo que es el mantenimiento acá dentro de Estancia de Sorpresa siempre. Que generalmente nunca lo grabamos. Pero bueno, un poquito más para compartir con todos ustedes lo que pasa dentro de Estancia de Sorpresa. Bueno gente, se termina la cortada. Como les decía. Queda la última buznita de pasto acá. Más o menos lo principal del casco ya está finalizado. Quedan unos detalles ahí que lo vamos a hacer seguramente mañana. El camino. El principal. Ya lo teníamos. Ahora sí. Ahora me gusta más. Una prolijida bárbaras. Muy lente. Bien. Relijida. Bueno. Vamos a agarrarla. Ahí se. Levantarla. Y vamos a subir una botada de rango. Para el nuevo sector de Estancia. Vamos a ver. Primero bueno, quiero lograr. Vamos a poner todo lo que sea oveja. Y seguramente después. Vamos a ver cómo va al mercado de la oveja. Y si no. Comparemos unos chanchos. Para ir avanzando a poco. Pero bueno. Por ahora. Faltan varias cosas. Así que. Esto va. Para rato. Muy lento. Así que. Bueno. Vamos a tener paciencia entre todo. Arras. Ahora agaché. Bueno gente, espero que me haya gustado el video de hoy, nueva compra, nueva inversión como habíamos hecho con los animales, y un poco de mantenimiento de la distancia, no pasan por el barrio y por el bustón. Vamos, vamos. Vamos a sentir y sentir alguna más. Ah, sí, nada. Ah, que me lo paráis. Bueno gente, desde ya, gracias a todos. Si te gustó, denle a me gusta, si es que me conforme mi video, si te gustó. Desde ya, déjenme su comentario. Y bueno, como les dije antes, espero sus consejos acerca de la joven. Bueno gente, un saludito grande para todos, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.